¿Qué hay, YouTube? Ha sido una semana muy triste porque el creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, falleció esta semana. F en los comentarios. Ya empezaron la infinidad de homenajes en todo el mundo, en deportes, en fútbol, en todos lados. Dragon Ball inspiró e influenció a muchos de nosotros, sobre todo en Latinoamérica. Aquí todos aman Dragon Ball. Y lo amamos tanto que recreamos el anime a nuestra manera. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Suéltalo, tu maldita madre! ¡Hame soltado tú, mamabicho! Te está salvando porque Bucú no está aquí. Coño, asopla poste, coño. Le voy a mandarle mejor ataque, amigo. Si se salva de esa, es un salami en duveta. ¡Macento! ¡Saaaaa! ¡Boom! ¡Mira, fíjense del diablo! ¡Suéltalo, hombre del diablo, oíste! ¡Hame soltado tú, mamabicho! ¡Ven! ¡Hame soltado tú! ¡Me mataste, hermano, pero me singa a Beedle! ¡A Beedle! ¡A Beedle! ¡Maldita madre! ¡Cada quien rinde su tributo como quieren! ¡Pero qué carajo es esto! ¡Saldí ahí, Magipú! ¡A que voy, mamá sijaya! ¡Quiero chocolate! ¿Qué pasará con la tierra? ¿Qué pasará con Goku? ¡Maldita! ¡Maldita traicionero! ¡Maldita bala Kakaroto! ¡Quiero chocolate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, Dios! ¿Qué hicieron con Vegeta? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Vegeta! ¿Qué le hicieron a Vegeta? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Vegeta! ¿Qué le hicieron a Vegeta? ¡What the fuck! ¡Esto es lo mejor que he visto desde la saga de Cell! ¡Mira ese Magipú! ¿Cómo un escritor de manga va a influenciar tanto en la vida de los demás para hacer este tipo de... ¡Ridículo! ¡Pero tengo que admitir que es recontra Ruff of the Mouth! ¡Es Latinoamérica! Y aquí no las ingeniamos como sea para expresar nuestro amor a Dragon Ball Si no hay presupuesto, no importa Si no, pregúntale a este chico que recreó el opening de Dragon Ball ¡とうos temas! ¡Vamos! ¡Gracias! Tres en todas las hibert spots ¡Salas por laéis! Estos 21 años ¡Vamos lo que nos hagan lo que severity! ¡Apando no fuera ¿Qué carajo es esto? Sin ninguna duda, somos los mejores en rendir homenaje a cosas que amamos. Míralo, hasta muestra sus tiddies. ¿The fuck? Akira Toriyama nos dejó un legado impresionante, con historias de valentía, coraje y bueno, buen hentai, si sabes a lo que me refiero. Y siempre será recordado a la contribución del arte. Los miles de homenajes no pararán y si son de Latinoamérica, tú sabes que van a ser los mejores. En todo caso, gracias Akira Toriyama, gracias por dejarnos tanto. Has inspirado a toda una generación a nunca rendirse. Y si a ti no te gusta Dragon Ball, ojalá que Goku te haga un triple Kaioken y un Kamehameha por el derriere. Descansa en paz Akira Toriyama. Bueno chicos, este es el video más viral de toda la semana y puede parecer normal, pero no. ¿Por qué esa chica tiene la voz de Mickey Mouse? ¡Ah, mis oídos! ¿Cómo va a tener esa voz de mierda? No entendí nada de lo que dijo ni tampoco quiero saber, no la quiere escuchar. ¿Te imaginas pelearte con ella? Sería como pelearte con un chihuahua. ¡Qué terrible forma de malograrte el día! ¡Cómo también le malograron el día a esta chica! Bueno, ahora voy a soltar una jipiada, ¿vale? Pero es que creo de verdad que si la gente fuese más en bicicleta, el mundo sería un lugar mucho mejor donde vivir. O sea, yo es subirme a una bicicleta y es que se me pone una sonrisa en la cara. Es que soy feliz. ¡Imbécil! ¡Gilipollas! ¿What the hell? Espera, ¿no que montar bicicleta te hacía muy feliz? ¡Imbécil! ¡Gilipollas! ¿Cómo la gente cambia de opinión tan rápido? Pero es cierto que te encuentras cada personaje en la calle que te puede sacar de tus casillas. La calle está llena de sorpresas. Si no, mira a este anciano haciendo gimnasia. Yo soy Tony number one, ¿no? Da. ¿Está bien? Da, la, la. ¿Cuarte, vine? Chefe de fachacón. Yo soy Tony number one. Yo soy Tony number one. ¿Ves que te echó la cabeza? Sospería, pero es que sospera. ¡Huyéis! 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 Dropkick. ¿Se murió? Creo que se murió. Se metió un tremendo canillazo a la cabeza. Tranquilo, Tony number one. Vas a necesitar un number one emergency call ahora. Y qué maleducado para no despedirse. Debería ser más educado como esta chica. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué? ¿No te vas a despedir o qué? ¡Ay! ¡Chau, chau! ¡Cámaravica! ¡Me salvas, su sueño! ¡What the fuck, qué rico! ¡Ah! Hasta pone la cara de Oni-chan. Gran servicio, 20 de 10 y God. ¡Aprendan, chicas! Así deberían de despedirse de sus novios para tenerlos ardillas toda la semana. Así que toma mi consejo y deja que te metan el dedo. En la mano, claro, para la despedida. Y tú tampoco te olvides de meterle el dedo a ese botón de like y a ese botón de unirte al canal. Porque tenemos contenido exclusivo solo para miembros. Y esta noche tenemos la Miembrotón. Va a ser en vivo a través de este canal. Así que los espero. Como siempre, yo soy Mox. Gracias. Aquí la Toriyama. Nos vemos el próximo domingo. Si no lo sabes, suscríbete. Ahora lo sabes.